Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en Chaguelen Vamos a continuar donde mismo quedamos la ultima vez Ehm... Prácticamente con la misma vida Ehm... Vamos a intentar lograrlo La verdad que es complicado Pero voy a intentar Tengo que salir de acá lo antes posible Entonces cuantos me quedan? Solamente uno Y que es el tipo grande Ehm... La verdad que... Es el mas complicado de todos A mi parecer Entonces voy a intentar Caerle encima y poder... Entonces... No puedo creerlo No puedo creerlo Último Entonces parece que si guardo Si, parece que si guardo No, voy a tirarme contra el primero El va a ser mi primer objetivo Sinceramente El va a ser... Mi primer objetivo Uff... Me voy a... El va a estar aquí Intentar escaparme obviamente Y no perder la cabeza Y no perder la cabeza Y no perder la cabeza Entonces... Aquí la idea es... Para arrancarla Dicen por ahí... El que arranca vive para... Para siempre... ¿Qué? Esta es esta... No puede ser... Je... No es... ¿Como es? ¿Está? ¿Dónde estás? Aquí... Están todos juntos. Absolutamente todos. Aquí hay uno que está solo. Nosotros pensamos que el tipo era fuerte y... Alguien lo bloqueó y me era... Siempre hablaba de lo fuerte que era. Y ahí están poniendo las minas. ¿Lo vieron? Recién ahí pusieron tres minas. Y algo están haciendo. Algo están haciendo. Están poniendo un arma. Sí, están poniendo un arma. Entonces... La idea es correr. Me quedan dos creo. Sí, es la que me parece. Entonces nos va a tomar... Lo siento. Entonces uno quiere poner el arma... Es como que el Sentry Gun. Que es como el arma eléctrica esa. Mientras que el otro... No te vas a esconder. Dice. Solo me queda uno. Y es él. No me queda más que uno. Y ya está chicos. Por fin. Entonces es hora de seguir a Harley. Por fin. Por fin. Se los digo sinceramente. Por fin. Y quiero destruir estas armas. Tengo cinco segundos para poder... Poderme a quedar así. Y destruir. Y ya está. Ahora sí. Recién, recién puedo. Después de un buen rato de intentos. La verdad aquí me costó bastante. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. La verdad que ya lo pasamos. Y eso es lo más importante. Entonces. Es como que si nunca avanzar el ascensor. Y miren quién está ahí. Y estas son memorias. Cuando estaba en Uncrumb City. Cuando lo llevaba así. Al manicomio. El guasón. ¿Crees que eres diferente porque no has matado nunca a nadie? Me mataste a mí. Yo estaba ahí. ¿Recuerdas? Destruiste mi cura frente a mí. No sé. La verdad que son cosas antiguas. Cosas que no tienen tanta trascendencia. El guasón como que se encarga de recordarle vivir el tiempo pasado. Entonces el ascensor realmente es eterno. Y bueno. Vamos a ver cuántos tipos hay. Hay un montón de tipos. Ok. Ok. Entiendo. Es como que. Presionas. Para bajarlas. Entonces necesito quitar esta voz. Entonces creo que. Está peleando ahí. El tipo. Pero ¿qué es lo que hago? No sé. No me deja hackearlo ni nada. Está cerrada. El sintesador de voz. Me voy a entrar. A pelear. Obviamente. Entonces me voy a pegar. Primero me voy a ir por los. Lo que es fácil. La verdad. Y me está ayudando. Así que bueno. Uy. Me pegó. Ehm. Wow. La verdad que tienen ese. Como. Tipo de. De secuenciador juntos. Donde ellos pueden pelear. Ehm. Pero yo prefiero a Batman. Sinceramente. Que es como que la parte donde. Claro. Pelean los dos juntos. Pero no voy a dejar como les digo. A Batman. Parado ahí. A ver si sirve. Es como un dúo. Me pongo un combo. Entonces. Voy a utilizar esto. Eso fue. Me parece genial. O sea. El doble golpe. Es como el doble golpe. Que no. Y lo hemos logrado. Pero Harley debe estar por acá. Seguramente. Y. Nos va a molestar bastante. ¿Crees que te tengo miedo Robin? Suéltame. Vamos a interrogarlo. Los infectados. ¿Dónde están? No están infectados. Son jokers. Harley los tiene. Y no se van a ir. De aquí hasta que tú seas un cadáver. Harley. ¿Cómo entró? Harley. No siempre está en un buen humor. ¿Cómo lo sobrepiedra? Si no sé. Creo que es más inteligente de lo que tú querías decir. No tanto. Entonces le preguntó simplemente. ¿Cómo habían trabajado? ¿Dónde estaban estos tipos infectados? Y. Y. No le respondió absolutamente nada. Voy a cerrar todo el edificio. Completo. Hasta que nos. Recuperemos a los infectados. He entrado sin. Como si nada. O sea. Creo que hay un problema con. Con la reconocición de voz. Con la reconocición. Los tengo ahí. Y es gigante la verdad. Albert King está en el suroeste. Entonces tiene. Bueno. Tienes separado por todos lados. No puedo decir. ¿Qué ha hecho Glenn? No. Tienes que ver. Tienes que ver. Ahora tenemos que. Simple y llanamente. Bueno. Enfrentarnos a ellos. O encerrarnos por decirlo así. Henry. Cierra esta puerta. solo deja entrar a robin o a miggy quieren ir cerrando bloque por bloque, primero quieren pasarnos a las zonas voy a hacer un pequeño escáner de que es lo que pudiera pillar, no se la verdad definitivamente voy a encontrarme con alguno de estos tipos y voy a tener que enfrentarme a ellos y ahí hay un montón, se ve entonces no voy a nada en la AFL, ella es locura ella murió en Hudson, se arrastró uno de sus ojos, justo en frente a todos no es todo, pero no es nada, te diré, alguien tanto que se ve como un hombre y los dos van a entrar tienen este golpe doble que es, como les dije anteriormente, increíble me parece super genial eso es una buena cosa que se les ocurrió pero a mi sin duda me gusta más van jaja pero solamente nos queda uno y lo raro es que no he subido de nivel en un buen rato no me pregunten por qué, pero no he subido de nivel ni idea me voy a centrar, debería estar acá el tipo uno por lo menos ajá, ahí hay alguien deberían de correr, no hay forma de que puedan entrarse a mierda entonces voy a... voy a... espera aquí por favor mientras que yo voy para atrás voy a ir con la espalda que es la mejor te tomaste tu tiempo te tomaste tu tiempo jaja estaba probando tu... tu control me demore eh... necesitas practicar dice está lleno de guardias por todos lados y... ahí hay una chica tenemos que llevarte a un lugar seguro me estás premiando y... si hay algo que le pasa a ella Harley te va a matar si Batman ha visto como me han tratado como me han tratado Batman nos va a noquear a todos a lo mejor no a ti pero a ti si y a ti uuuh ups ajajajaj estás loca bueno, eso enfribe cosas un poco bueno bueno cuando ya está he hecho con vos chumas yo y bat tomará este lugar para nosotros mismos cuando Batman acaba de con todos ustedes y Batman será conmigo y tenemos todo este sitio para nosotros solos está loca jaja no yo No necesitaba matarlo Entonces Voy a Esta si que es complicado Ojo porque En cierto modo No puedo Tomarme ninguna equivocación Entonces Debería Matarlo rápido Pero son duros Necesito salir de ahí Tal tipo No 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 Eso si que es complicado O sea Fear El miedo Ahora sale el miedo O sea como que parece que le tiene el miedo a Batman Ya tiene a uno ya Entonces Le tengo dos armas desactivadas Y Estos tipos están fritos Entonces Solamente creo que me quedan dos Robin está acá Robin ese es tuyo Ah que buena Puedo llamarlo Y cambiarme inmediatamente Supongo que lo puedo cambiar Entonces Creo que solamente me queda uno Si solamente me queda uno Entonces voy a tirarme y voy a enfrentarme a él. Uh, que de buena. Entonces viene más gente. No puedo creer. Encuentra a Batman y matenlo. Este fue un poco más fácil. Yo pensé que me va a demorar un poquito más. Ahora Robin. Ok. Necesito salir de acá. Entonces, cambiarlo de sitio obviamente para quedar en... No, voy a cambiar. Debería ser mucho más rápido para llevar a este minigunner si nos juntamos. Si nos juntamos, podemos llevar a este minigunner más rápido. Dice si nos unimos, por decirlo así. Podemos tomar más fácil a esta gente. Ah, y tiene razón en cierto modo. Es más rápido, pero... Hay que tener mucho cuidado. No tengo bala. No tengo bala. ¿Están solamente esos dos? Sí, son esos dos. Pero están juntos. Pero están juntos. Y eso es malo. Entonces yo creo que voy a irme por el tipo que está acá. Y me voy a ir contra él por atrasito. Eso es. Entonces ya tenemos a otro fuera de rumbo. Bueno, aquí está los dos dos. A ver, espérame. Entonces ya está. Es hora de ir a buscar a Miss Bell. Y Miss Bell está allá. Entonces, no fue tan difícil. A ver, tiene que venir Robin a ayudarnos definitivamente. Si no, no podríamos. ¡Esto es todo mío! Perfecto. Y eso lo pudimos contrarrestar. Creo que me cortó la cara. Se ven esto, como me veo. Como si eras muy lento. No, no le hizo nada. Eso fue uno. Ah, ok. Ya la tiene. Entonces podría ir a cualquiera de estos dos. Así que vamos a ir, ¿no? Lo importante es ir. Y ahí hay una caja, ¿no? Que seguramente tiene que ver con Enigma. Pero no quiero. No sé, en este momento no me interesa Enigma. Quiero como concentrarme también en buscarlos a estos tipos. Y de una vez ya. Encargarme de ellos. La verdad que fueron bastantes guardias. La llevaré a las celdas. Henry, Robin está en tu lugar. Déjame entrar cuando llegue. Eso significa que paraste uno de estos monstruos. Pero no he terminado todavía. Ok. Entonces... Robin como que vivió bastante en la pelea anterior, ¿no? Oh, ¡guien un minero! Eso es lo que dice el Warzone. Entonces... Entonces... Necesito analizar un poquito esto. Porque... ¿Qué tenemos aquí? No. 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 me gustaría ir acá al stage pero tienen el tema de este tipo que claro, obviamente está armado no, ese tipo me va a matar ahí hay algo que hacer no entiendo muy bien pero bueno hay algo que hacer hola y yo creo que aquí a ver creo que acá es por la alcantarilla si podría solamente convencer a uno de estos imbéciles que abran la puerta eso es lo que dice el guasón pero la alcantarilla no sirvió en absolutamente nada no sé si puedo hackear disculpenla como que está cerrada la puerta no puedo usar el sintetizador mientras los hombres de Harley están mirando entonces no puedo usar el sintetizador cuando me pueden ver incluso los hombres de Harley no son tan estúpidos entonces tengo una idea no sé si sea la mejor idea pero creo que me puede dar algo de le dije que hubiera la puerta entonces ahora sí voy a intentar de hacerlo lo más rápido posible y ojo esto es difícil porque tengo estos tipos acá que me están hinchando las pelotas entonces me están oh oh ya bueno chicos eso va a ser por el día de hoy aquí en Batman espero que les haya gustado la verdad está bien complicado pero si es posible y ya saben chicos suscríbanse a mi canal o sea déjenme likes mejor dicho suscríbanse a mi canal acá arriba y comentarios bajo el video cuando quieran y yo encantado de poder compartir con ustedes pasar un buen momento con ustedes así que eso chicos ya saben ya nos vemos en un próximo episodio aquí en Shadowline en Ancrab Night cuídense chau 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 Gracias.